¿Qué es la enfermedad de la enfermedad? En la experiencia que hemos tenido, en pacientes con fisura anal llegan más mujeres, tal vez porque son un poquito más estreñidas, pero por ejemplo en el caso de abscesos, hemorroides sí afecta mucho más a los hombres. Realmente las enfermedades anorectales afectan a toda la población. Nos ha tocado niños de 4 o 5 años con pólipos rectales, pólipos colónicos que tenemos que quitar. Hay pacientes de 80, 90 años con problemas de cáncer de colon y recto, pacientes de 80, 90 años con enfermedades anorectales como hemorroides, fisuras, fístulas, abscesos. Realmente afecta, te digo, desde bebés, desde 2, 3 años hasta los adultos de 90, 95 años, incluso diabéticos, hipertensos, con marcapasos. O sea, prácticamente toda la población está expuesta a sufrir algún problema anorectal. Realmente, doctor, la situación de vida es muy difícil. Hablar de problemas de estrés, problemas de sobrepeso, la diabetes genera... Creo que es lo que se conjunta para que la persona tenga estreñimiento, ¿no? Hacer sufrir todo el canal rectal con un bolo fecal sin agua, porque eso es lo que pasa, que también no tomamos agua. Es algo muy importante que tenemos todos. Va a desencadenar este sufrir de la persona. Y el poner a estresarse a todas esas paredes es lo que genera el estrés de las venas, todo lo que hay en este tubo anal. Doctora, aparte de lo que es las hemorroides, ¿qué otro tipo de lesiones se encuentra usted en lo que es su área? Todo ese trayecto que es el colo. Sí, haciendo un resumen pequeño de las enfermedades, podemos ver la fisura anal, que realmente es la que más se confunde con las hemorroides. Los pacientes llegan refiriendo dolor al evacuar, sangrado al evacuar, y que su estreñimiento va siendo más frecuente. Obviamente, esos son síntomas de fisura anal, no son de hemorroides. Digo, por eso precisamente hay que valorarlos bien. Y nosotros los exploramos y vemos la herida. Generalmente, ese tipo de lesiones sí requieren tratamientos diferentes, totalmente diferentes a las hemorroides. Y obviamente, pues, son lo que nosotros ofrecemos ahí. Y realmente se curan los pacientes. Parece mágico, ¿no? Lo que hacemos. Llegan con mucho dolor y al final de cuentas se van bastante satisfechos. Otras lesiones son los abscesos anales, que igualmente se confunden mucho con las hemorroides, porque empiezan con dolor. Empiezan con poquito dolor, 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 y después se siente una bolita. Generalmente y desgraciadamente acuden a médicos y les dicen que madure el absceso y desgraciadamente muy poquitos maduran. Realmente lo que hace es irse hacia zonas de menor resistencia y se van hacia adentro o hacia el otro lado y se complican. Entonces, realmente lo que requiere es drenaje y encontrar el camino hacia donde se produjo ese absceso. Esto lleva un proceso y sí, el tratamiento es quirúrgico en ese caso definitivamente, pero también es muy resolutivo. Que son las dos enfermedades que junto con las hemorroides llegan mucho al consultorio. También llegan prolapsos rectales, que es prácticamente que cuando van al baño el recto se sale. Mucho que nos ha tocado también son pólipos rectales, que son tumores benignos del tubo digestivo, sobre todo del intestino grueso, y que da mucho en niños. Entonces, crecen los tumorcitos por dentro, van al baño los niños o los bebés, y cuando hacen popó se sale el pólipo y la gente piensa que lo que se está saliendo es el recto a un hemorroide. Y como se regresa solo, no hay problema. El problema es que sigue sangrando, incluso hay problemas de denustrición en los niños por el sangrado que tienen. Y eso es lo que hay que hacer, es entrar, quitarlos y se acabó. Nosotros entramos por endoscopía, quitamos el pólipo y realmente los pacientes quedan curados con ese procedimiento. Otras enfermedades, pues ya son enfermedades del abdomen, los divertículos, que son como pequeñas hernias que se forman en el intestino. Muchas veces se los diagnostican a los pacientes y les dicen que hay que operarlos y no. Realmente requieren solo tratamiento médico, dependiendo si sangran o se infectan. Bueno, ahí requieren tal vez la cirugía, pero eso es en un escaso porcentaje. También vemos lo que es la enfermedad de apendicitis, es una enfermedad aguda que requiere un tratamiento quirúrgico. Nosotros hacemos la cirugía laparoscópica, pues por dos heridas aquí y una aquí, quitamos el apéndice. Hacemos exactamente la misma cirugía que en cirugía abierta. Tratamos enfermedades como el Cusi o Crohn, que son mucho más complejas. Son enfermedades autoinmunes del intestino. Y en algún programa hablaremos muy profundamente de ellos, porque requieren desde un tratamiento médico hasta varios tratamientos. Y realmente son enfermedades muy, muy complejas que nosotros aquí en Oaxaca hemos visto ya un buen número de pacientes. Que decían que eran muy raras y yo la verdad, ahora en el tiempo que llevamos aquí en Oaxaca, hay muchos pacientes que las padecen. Doctor, me están preguntando, ¿este tipo de infecciones en el ano que usted comenta, las fisuras o las infecciones que se presentan? ¿Y por qué llegan a generarse ese tipo de lesiones? Bueno, nosotros, sobre todo los abscesos que son las infecciones rectorales, se presentan porque nosotros en el canal anal tenemos glándulas. Glándulas como en cualquier otro órgano o sistema, esas glándulas producen un moco. Cuando por alguna razón se tapa esa glándula, pues la glándula sigue viva y sigue produciendo moco. Entonces se sigue formando y sigue incrementando el volumen. Ese cúmulo de moco que se tiene ahí, se infecta con todas las bacterias de la materia fecal y del ano recto. Y entonces produce un absceso, un cúmulo de pus, el cual tiene tres formas de mejorarse. O busca camino porque va creciendo, no se para. Una o se revienta y se drena solito, que eso solamente pasa en muy pocos pacientes. O va hacia espacios en donde encuentra poca resistencia, como hacia arriba o hacia el otro lado. Entonces esas infecciones van prácticamente disecando todos los tejidos, hasta van a ser muy, muy grandes. Prácticamente tú lo has visto, cómo disecan las anginas de Lourdes, aquí en el cuello. Así se diseca prácticamente el ano recto. Entonces lo que hay que hacer es drenarlos. Muchas veces llegan los pacientes con un montón de antibióticos y realmente esos pacientes no necesitan ni antibióticos. Simplemente con el drenaje a veces es la solución a sus síntomas. Ya después, si se formara una fístula, entonces sí requiere buscar el camino y ir a encontrar la glándula que se infectó. Pero es por eso ahora, si me preguntaran por qué se tapa la glándula, pues se tapa porque tenemos glándulas como cualquier otro órgano del cuerpo. Tenemos apéndice, se tapa y hay que operarlo. Tenemos vesícula, le salen piedras, se tapa y hay que operarlo. Realmente es igual. Hay glándulas ahí, tenemos 280, 300 glándulas de moco. Cualquiera de ellas se puede tapar y a cualquier persona. Hemos tenido pacientes muy jóvenes de 20, 19 años, sanos, deportistas y que llegan con esta enfermedad. Pacientes de 60, 65 años con diabetes y que también se presenta esta enfermedad. Señoras, viejitos, jóvenes, sanos, hipertensos de todas las edades. Doctor, ¿por qué? El por qué es que todos comemos, todos vamos al baño. Creo que ese es un órgano, un canal que siempre está en función. Es el por qué también va a tener ese tipo de lesiones. Y descuidamos mucho esa parte. ¿Por qué? Porque como no se ve, no la estamos palpando, el ir al baño no es agradable. Entonces creo que por eso se descuida bastante este tipo de zonas. Y creo que es muy importante hablar de hidratarse bien porque el estreñimiento va a agravar todo este tipo de lesiones. Al igual que las otras enfermedades, hay unas que ya vienen de nacimiento, ya vienen por genética. Y otras que nosotros las vamos a agravar en nuestra vida debido a los descuidos que siempre tenemos. Porque eso nos pasa, ¿no, doctor? Creo que a veces nosotros mismos como del área blanca, médicos, tratantes, tenemos ese descuido. Atendemos a los de enfrente, pero nosotros no nos damos esa atención. ¿Por qué? Porque estamos muy atentos al trabajo. Y si no trabajamos de alguna manera, pues no, nuestra familia también sufre. Hablar de las enfermedades, doctor, lo que son las hemorroides, ¿puede desencadenar el cáncer? O ese tipo de lesiones que acaba de comentar, ¿puede desencadenar el cáncer? No, realmente no. Las hemorroides, las fisuras y los abscesos no dan cáncer. Eso es algo que tiene que saber muy bien la gente y no tener miedo a eso. Realmente el cáncer de colon y recto es multifactorial. Da por la dieta, como obviamente, pero también por factores del ambiente y factores genéticos que se van alterando poco a poco. Lo único que sí es un precursor de cáncer y realmente es donde nosotros entramos y buscamos esas lesiones, es en el desarrollo de pólipos. Los pólipos son tumores benignos que se van formando en todo el intestino grueso y si nosotros ese pólipo lo quitamos prácticamente evitamos un riesgo. Pero si se queda ese pólipo ahí, va degenerando en cierto tiempo, obviamente es entre 5 y 10 años, a maligno y entonces sí ya se vuelve un cáncer. Es decir, esa secuencia de pólipo a cáncer es predecible y es lo que nosotros buscamos en la detección oportuna. Son la única enfermedad benigna que sí puede dar cáncer o que es realmente la que da el cáncer. Pero todas las demás, hemorroides, fístulas, fisuras, abscesos, no dan cáncer. Y en este caso, ¿cómo es que se forman los pólipos, doctor? ¿A causa de qué o qué es lo que genera que estos estén presentes? Van habiendo alteraciones genéticas en diferentes genes. Están bien estudiados el APC, el P53, el K-RAS, son genes que nosotros ya tenemos y que van alterando el crecimiento de la mucosa, de la cubierta del intestino. Van haciendo que las células crezcan más hasta que realmente se forman tumores que, como menciono, son benignos, pero sí llegan a tener 2 o 3 centímetros de tamaño, ¿no? O a veces son muy pequeños, de 2 o 3 milímetros. Y eso, la única manera de verlos es por la endoscopía o por la colonoscopía. Nosotros cuando los encontramos, los quitamos y se evita el riesgo. Si no se quitan porque realmente hay gente que puede pasar su vida sin saber que tienen los pólipos, estos siguen progresando y empiezan a haber otro tipo de alteraciones genéticas hasta que se vuelven realmente malignos. Y entonces sí se desarrolla el cáncer y, bueno, ahí ya es otro crecimiento, mucho más rápido, se va consumiendo, da metástasis. Y para que eso llegue, pues también tiene que combinarse con alteraciones, perdón, con el medio ambiente, sobre todo en pacientes o en personas que viven donde se hace mucha combustión de químicos, fábricas, smoke y la dieta, ¿no? Dieta alta en grasas, baja en fibra, por supuesto que desarrolla un riesgo mayor a producir cáncer. Así es, doctor, son muchos factores que en otras enfermedades de nuestro cuerpo también se presentan por esas mismas situaciones, pero no les ponemos ningún interés. Amigos, el tema es muy bueno, cualquier duda que tengan, llámenos, 205-6300, vamos a un corte y regresamos. ¡Gracias!